¿Sabías quién es Hamas? Hamas es un grupo terrorista islámico palestino que gobierna la Franja de Gaza. Fundado en 1987, su objetivo declarado es la creación de un Estado Islámico y la destrucción de Israel, escrito literalmente en su carta fundacional. Desde 1994, Hamas ha ejecutado actos terroristas en Israel, desde ataques suicidas, acuchillamientos, hasta el lanzamiento de misiles. Hamas ha sido designado como una organización terrorista por varios países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Reino Unido. Hoy, Hamas ejerce una dictadura terrorista en Gaza, una homosexualidad desconsiderada ilegal y castigada con cárcel o muerte, donde los niños son adoctrinados a convertirse en mártires. Toda su actividad terrorista es financiada por sus patrocinadores, Irán y Qatar. El dinero de la ONU, la Unión Europea y otros países terminan en manos de Hamas, convertidos en túneles de terror y misiles que amenazan la vida de civiles iraníes. El 7 de octubre de 2023 ejecutaron el peor de sus ataques a Israel. Torturaron, violaron, decapitaron, asesinaron a hombres, mujeres y niños. Secuestraron a más de 200 personas de diversas nacionalidades, robando ayuda humanitaria, guardando armamento y realizando operaciones terroristas. Pide por la declaración de Hamas como Estado terrorista en la ONU. Pide por la devolución de los secuestrados. Jamás no es resistencia, jamás es terrorismo.